¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya vendido a recopiar a ti a mi niño? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas lo que alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? de un tipo como yo Creo que desde aquí viene el mundo en sus manos ¿Qué le pide a la vida y nada más? Tu vida que se juega a la suerte y nada más Por verte, era un tipo como yo, amante improvisado Que no sabe contar, no tiene ni un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda tú eres? Te hayas venido a enamorar de mí De un hijo, de un hijo enamorado Que por tenerte a ti, tiene el mundo en sus manos Que le pinta la vida y nada más, tu vida Que se fue la suerte y nada más Por verte, era un tipo como yo, amante improvisado Que no sabe contar, no tiene ni un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo Que no quiere perderte y siempre está contigo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo Que no quiere perderte y siempre está contigo ¡Gracias!